El Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2007 Bolívar Echeverría, quien fuera maestro mío y de cuya perspectiva me asumo como heredero tiene en su libro El Discurso Crítico de Marx su obra más importante dedicada al estudio de El Capital En este importante libro, El Discurso Crítico de Marx se configura como presentación un ensayo de 1983 que tiene un título de suma importancia para poder entender de qué tamaño es lo que se juega en el proyecto de renacimiento del marxismo al que está convocando ya al fin del siglo XX Bolívar Echeverría El título de este ensayo en su origen era En la hora de la barbarie de un modo muy luxemburgiano y también heredando la visión de Walter Benjamin para Bolívar Echeverría la encrucijada que define justo la historia de la modernidad capitalista es una encrucijada muy radical es la encrucijada socialismo o barbarie lo que hace necesario que el discurso crítico de Marx sea recuperado radicalmente para pensar la vuelta de siglo, el tránsito del siglo XX al siglo XXI y las tendencias de nuestra época en las que se combinan oportunidades y peligros sumamente profundos es justo que El Capital de Marx es la obra en la cual se está descifrando como en ninguna otra obra del pensamiento moderno esta combinación esquizoide en la cual progreso y devastación se entrecruzan para definir nuestra era desde la perspectiva, desde el mirador Bolívar Echeverría en la hora de la barbarie es justo el tiempo en el cual lo que se está convocando es al renacimiento del discurso de la crítica de la economía política cuando uno lo ve así entonces El Capital de Marx, lejos de ser un texto que corresponda a la interpretación del siglo XIX es un texto de suma importancia para poder entender las tendencias epocales del capitalismo del siglo XXI la charla que voy a dar a continuación podríamos llamarla la teoría de la crisis como fundamento de la crítica de la economía política y lo que voy a hacer es explicar panorámicamente la estructura lógica de los tres tomos del Capital en este mirador, en la perspectiva Bolívar Echeverría una formulación como la del líder de la escuela de Frankfurt, Max Horkheimer que insistía en la postulación de que la crisis no es un fenómeno pasajero de que la crisis es un fundamento estructural del pensamiento crítico Horkheimer decía, la situación crítica en la realidad es lo que hace necesaria la existencia de la teoría crítica o dicho de otro modo, la crisis en la modernidad capitalista es justo lo que hace imprescindible la existencia del pensamiento crítico este postulado de Horkheimer juega un papel fundamental en el mirador Bolívar Echeverría para poder leer el Capital de Marx desde una perspectiva como la de Bolívar Echeverría se puede ver que no se puede el lector contemporáneo acercar a la obra de Marx si no se reconocen los obstáculos que se gestaron en el siglo XX para poder generar una relación directa entre el autor del Capital, Karl Marx y el lector contemporáneo de su obra en este sentido debería decirse que para poder impulsar el renacimiento del marxismo en el siglo XXI es sumamente importante, es decisivo de hecho reconocer y desmontar los obstáculos que constituyen las dos versiones de lo que podemos llamar el marxismo progresista un marxismo que quedó integrado y finalmente vencido bajo lo que cabe denominar el mito del progreso esta ilusión de que la modernidad capitalista constituye una historia que marcha impulsando un progreso económico indetenible y que trae consigo además un progreso político indudablemente prometedor que nos va a llevar directo a un mundo mejor esta es una terrible ilusión que entrampó profundamente la versión del marxismo progresista que podemos llamar marxismo socialdemócrata con la intervención que lleva a cabo Rudolf Hilferding en 1910 con su texto clásico El Capital Financiero el marxismo progresista tuvo su centro ahí se introdujo la formulación de que el capitalismo del siglo XX había cambiado de que ahora teníamos un capitalismo organizado en el que los monopolios podían encargarse de generar una economía planificada y que en la medida en que estos se desarrollaran íbamos directo a una transición espontánea del capitalismo y del socialismo la conclusión política era evidente la conclusión política era desarrollemos los monopolios y así iremos directo al socialismo al final esto significó desarrollar los monopolios era desarrollar los monopolios transnacionales para el Partido Social Demócata significó apoyemos la guerra la primera guerra mundial y así iremos a un mundo mejor una visión como la de Rosa Luxemburgo aterrada ante semejante retroceso supuso radicalmente esta perspectiva además de Rosa Luxemburgo también Carl Koch también Henry Grossman introdujo posiciones muy críticas ante esta formulación que desarrolló el marxismo progresista el marxismo progresista entonces fue una versión del marxismo en la que este más bien fue desfigurado y convertido para decirlo en las palabras de Sartre en un saber que no sabe nada en un discurso funcional al desarrollo del poder moderno esa ilusión de que el capitalismo se convertía espontáneamente en socialismo de que podía llevarnos al progreso económico y político y que lo que había que hacer era apoyar su desarrollo económico e histórico frente al marxismo progresista distinto de él en su versión socialdemócrata se integró otra versión del marxismo un marxismo oficial Marcuse lo llamó el marxismo soviético este discurso que se forjó a partir de la URSS que también se convirtió en una profunda en un profundo obstáculo para que pudiera entenderse cabalmente el capital en el siglo XX el marxismo soviético tiene otra versión del mito del progreso el marxismo soviético insiste en la idea de que el derrumbe del capitalismo es un destino de que es un proceso ineluctable, indetenible de que está garantizado que el capitalismo se va a venir abajo y que después de su derrumbe va a venir imparablemente el socialismo que presuntamente está impulsando en el siglo XX el socialismo real a la cabeza con él, la URSS el marxismo soviético en verdad se convirtió en un discurso que desfiguró profundamente la crítica de la economía política de Marx que pero para nada cree que el derrumbe del capitalismo sea algo que va a venir por una ley objetiva por algo que hay que esperar que suceda como un destino que más bien ve las cosas de una manera mucho más compleja porque para Marx las crisis son fenómenos en los que el capitalismo se puede potenciar pero lo más delicado con el marxismo soviético fue que allí de lo que se trató fue de construir un discurso que justificaba las estructuras de poder estalinistas en donde se reprimía la soberanía política social abajo para más bien justificar la existencia de un Estado autoritario que hizo valer la violencia político destructiva para instalar el reino de terror es muy importante para que el marxismo pueda renacer en el siglo XXI dejar atrás estos dos obstáculos que significaban el marxismo socialdemócrata y el marxismo soviético que están integrados y vencidos por el mito del progreso por la ilusión de que la historia de la humanidad puede llegar bien sea apoyando al capitalismo al progreso económico o político o bien sea a partir de apoyar a lo que fue la URSS a un progreso histórico que venga de un derrumbe presuntamente indetenible del capitalismo esas dos ilusiones tienen que ser radicalmente contrarrestadas y se pueden hacer con una formulación tan radical como la que lleva a cabo Bolívar Echeverría con su manera tan profunda de heredar a Rosa Luxemburgo y a Walter Benjamin porque justo lo que se ve es que de ninguna manera el triunfo del poscapitalismo es destino que más bien enfrentamos un tiempo sumamente complejo en lo que puede triunfar es la barbarie este escenario de furor, de confrontación de guerra de todos contra todos que no es para después del derrumbe del capitalismo sino que el capitalismo mismo constituye ya un tiempo que llena de barbarie la historia de la humanidad el siglo XX lo muestra con toda contundencia porque es un siglo en el cual las guerras nunca acabaron es un siglo en el cual las guerras se movieron de un lugar a otro si un siglo es un siglo maldito justo porque esta confrontación interminable de las guerras funcionales al dominio capitalista se jugó allí es justo el siglo XX a contrapelo de una época en la cual lo que tenemos sonando es la hora de la barbarie justo así es que está comenzando este importante libro de Bolívar Echeverría el discurso crítico de Marx a contrapelo de la hora de la barbarie es que es decisivo entonces impulsar el renacimiento del marxismo en la vuelta de siglo el texto entonces en la hora de la barbarie por eso está configurado como la presentación del discurso crítico de Marx visto desde este horizonte entonces debería decirse que el capital de Marx no es de ninguna manera un libro que esté construyendo un conjunto de conceptos generales meramente abstractos para describir el modo en que funciona el capitalismo en general de ninguna manera el capital de Marx es un texto sumamente profundo que funda una racionalidad inédita en la historia de la modernidad incluso hay que decir en la historia de la civilización porque se trata de una racionalidad que hace estallar el discurso del poder Bolívar Echeverría lo decía de esta manera tan profunda al señalar que justo el concepto valor de uso de Marx hace estallar todos los marcos del discurso del poder moderno cuando uno está hablando del valor de uso en términos radicales de lo que está hablando es de esta relación metabólica entre la sociedad humana y su transformación de la naturaleza que produce un sistema civilizatorio en función del cual se puede fundar y desarrollar la historia de la humanidad hablar del valor de uso es entonces hablar de la vida humana como un fundamento de la historia económica y de la historia social decir valor de uso es lo mismo que decir vida humana y cuando uno lo ve así entonces uno puede comprender la radicalidad de la crítica de la economía política lo que hace tan opuesto el discurso crítico de Marx respecto de toda la economía convencional incluso respecto de todas las otras disciplinas que se juegan en el discurso del poder contemporáneo en la sociología en la antropología en la filosofía lo que hace tan discurso tan contrastante el discurso de Marx con esas otras perspectivas es justo que para Marx la vida humana es el fundamento en la crítica a la modernidad capitalista y entonces a verlo desde aquí es que se puede entender que profundo es el concepto de crisis la teoría de la crisis en la crítica de la economía política Horkheimer tenía toda la razón la teoría crítica no puede entenderse si no es justo porque la situación crítica existe no de manera cíclica sino de manera estructural o permanente en la realidad en la realidad moderna cuando uno ve de esta manera la teoría de la crisis uno puede observar que la teoría de la crisis no está solo en la sección tercera del tomo 3 cuando Marx está hablando de la ley de la tendencia descendente a tasa de ganancia no está solo en la sección séptima del tomo 1 cuando Marx está hablando de la ley general de la acumulación capitalista la teoría de la crisis atravesa todo el capital el subtítulo del capital crítica de la economía política debe ser entendido no solo como el cuestionamiento al discurso burgués de la economía política debe ser entendido como la crítica a la economía del capitalismo que está colocando a la humanidad en una situación crítica en una situación de crisis en una situación límite y debe ser entendido también como una crítica a la política capitalista a la política de la modernidad capitalista que está colocando la posibilidad de que la humanidad se autogobierne ejerza su soberanía también en una situación crítica estas situaciones límites de la economía y de la política estas crisis de la economía y de la política en la modernidad capitalista es lo que está cuestionando la crítica de la economía política de Marx la crítica de la economía política de Marx no es solo la crítica a un discurso la economía política la crítica de la economía política de Marx es una crítica a las crisis de la economía y de la política en la modernidad capitalista y entonces al verlo así debemos decir que la teoría de la crisis atraviesa los tres tomos del capital de Marx. El tomo uno es el tomo en el cual se está desarrollando la construcción de lo que podemos denominar la estructuración de la crisis en la modernidad capitalista, la integración de su plataforma, de su fundamento global. El tomo dos es el tomo en el cual se está llevando a cabo la explicación del modo en que se constituye la neutralización de las crisis en la economía capitalista. El tomo tres es el tomo en el cual se está dando cuenta de la explosión de las crisis en la modernidad capitalista. Estructuración, tomo uno, neutralización, tomo dos, explosión, tomo tres, son las tres dimensiones con las que la crítica de la economía política de Marx está dando cuenta de la teoría de la crisis en el capitalismo. La teoría de la crisis en el tomo uno tiene a su vez tres niveles, el que corresponde a aquel que está en juego en la explicación del capítulo primero del capital, la mercancía, el que corresponde a aquel que se empieza a desarrollar a partir del capítulo cinco del capital cuando Marx inicia su discusión sobre la dominación capitalista del proceso de trabajo, para decirlo mejor, cuando Marx inicia su discusión sobre la subsunción formal del trabajo por el capital, que luego continuará en la sección cuarta con su conceptualización de la subsunción real del trabajo por el capital y que cierra con la discusión en la ley general de la acumulación capitalista en el capítulo 23 del tomo primero. Estos tres niveles están construyendo una teoría insólita de la crisis. El planteamiento de Bolívar-Echeverría es un planteamiento muy radical, un planteamiento incluso podría decirse de entrada insospechado, un planteamiento que simbra todas las maneras de pensar del discurso económico convencional, porque lo que Bolívar-Echeverría está diciendo es que toda la teoría del valor en el capítulo primero del capital de Marx, en la discusión de la mercancía, toda la discusión que Marx ahí está desarrollando es incomprensible sin la teoría de la crisis. La conceptualización de Bolívar-Echeverría lo que está formulando es que el fundamento de la economía humana es el proceso de reproducción social, este circuito en el cual el ser humano se relaciona con la naturaleza para despegar un metabolismo vital, la transforma, la modifica porque entrada a la naturaleza es inadecuada y una vez que se produce un sistema de valores de uso, en la circulación tiene que llevarse a cabo el reparto de los bienes para que estos lleguen a los distintos miembros del conjunto social, de modo que en el consumo estos puedan ser absorbidos. El fundamento de la economía entonces es el proceso de reproducción vital de la sociedad humana, pero cuando aparece la propiedad privada, esta es la formulación tan incisiva, tan profunda de Bolívar-Echeverría en su explicación sobre los comentarios al punto de partida, en su explicación sobre la crisis estructural según Marx, en este libro, la crisis, el discurso crítico de Marx, cuando aparece la propiedad privada, la sociedad humana se configura de un modo radicalmente antisocial, la propiedad privada lo que hace es desgarrar la sociedad humana por un conjunto de relaciones de exterioridad, la sociedad se configura como una no sociedad, cada quien actuando espontáneamente como un propietario que priva a los otros de la riqueza que produce, lo que hace es generar un conflicto muy radical para que se pueda llevar a cabo el reparto de la riqueza, cuando la sociedad se configura como una no sociedad, la conexión entre los seres humanos está regida por la desconexión, entonces la conexión entre producción y consumo que debería darse en la circulación, el reparto de la riqueza se vuelve sencillamente imposible, en la sociedad basada en la propiedad privada, en la medida en que todos se quedan con su producto y se lo privan a los demás, por principio la vida debería ser imposible, la idea de Bolívar-Echeverría es muy profunda, la idea de Bolívar-Echeverría es allí donde la propiedad privada mercantil existe, por principio la muerte se convierte en la contratendencia que revierte la tendencia de afirmación de la vida y que él es inmanente al proceso de reproducción social, el proceso de reproducción social tiene un sentido, una tendencia que se sintetiza en el valor de uso que tiene que ver justo con la afirmación de la vida y frente a esa tendencia la presencia de la propiedad privada entra una contratendencia, es esta tendencia que genera justo una situación de peligro de muerte generalizado, esto es lo que constituye una crisis permanente o estructural, allí donde existe la forma valor, allí donde existe la mercancía como su plataforma lo que está dándose es precisamente una crisis absoluta o estructural, esta es la idea de Bolívar-Echeverría, esto es muy importante porque a partir de aquí lo que se está planteando es que la crisis no es un fenómeno cíclico en el capitalismo, que la crisis es un fenómeno permanente, un fenómeno que está en la plataforma estructural de la relación global capitalismo, la forma valor, la forma valor sólo se puede entender si por tiempo de trabajo socialmente necesario no se está entendiendo simplemente un quantum para generar las mercancías, la forma valor sólo se puede entender si uno comprende que la forma valor es una forma de resocialización cosificada de sujetos colocados por principio en estado de asocialidad, lo que la forma valor hace es que sujetos que por principio no se conectan sólo se conecten sí y sólo sí tienen mercancías que intercambiar, si no sencillamente muy bien gracias no habrá conexión, si otro no tiene objeto que dar no habrá conexión, la forma mercantil es una forma en la cual la cosificación rige el proceso de reproducción social y la presencia del mercado, esta es la idea de Marx con su teoría del fetichismo, lo que está indicando es que hay un falso sujeto que está dominando en la realidad el proceso de reproducción económico humano, la teoría del fetichismo en Marx no se refiere sólo a una ilusión, a un equívoco ideológico en la comprensión del mundo, no se refiere sólo a un quid pro quo, que se toman las cosas, que se toma una cosa por otra, que la realidad se invierte, esto está en juego en el fetichismo, los equívocos ideológicos indudablemente, pero lo profundo de la teoría del fetichismo de Marx consiste en que el fetichismo es una realidad, el planteamiento de Marx es esta, la sociedad burguesa que tan arrogantemente mira al pasado como una sociedad oscurantista, fetichista, esta es sin embargo la modernidad capitalista, la sociedad más fetichista de todas y lo es porque en la realidad el mercado controla y subordina el proceso de reproducción social, este es así de profundo el planteamiento que se está desarrollando ya en el capítulo 1 del Capital, ya por principio entonces la teoría del valor es incomprensible sin la teoría de la crisis, la teoría de la crisis no va a venir hasta más adelante, hasta el tomo 3 o al final del tomo primero, está desde aquí, desde el capítulo 1 que no se puede entender en verdad pero para nada si no se está captando la profundidad de la teoría de la crisis que funda toda la teoría del valor de Marx, el segundo nivel de la teoría de la crisis que está en juego en el tomo 1 empieza a partir del capítulo 5, se puede incluso extender un poco la cosa y decir empieza ya desde el capítulo 4, cuando Marx se está dando cuenta de justo el modo en que el capitalismo radicaliza la crisis estructural que es propia de la economía mercantil simple, cuando surge la economía mercantil capitalista la crisis se lleva mucho más lejos porque lo que está sucediendo es que para que pueda existir el capitalismo hay que expropiar de medios de producción, expropiar de tierra, expropiar de técnica, al conjunto social y el sujeto expropiado de medios de producción es también ineludiblemente sujeto expropiado de medios de consumo, esto es sujeto que no tiene medios de producción, tierra, técnica, que no tiene medios de producción, es un sujeto que no tiene medios de consumo y por tanto es un sujeto imposibilitado para llevar a cabo la reproducción de la vida, la dominación capitalista de los medios de producción funda una situación límite sobre los esclavos modernos, sobre los trabajadores modernos, esta situación límite consiste en que lo que el capitalismo hace es poner en peligro de muerte a los sujetos expropiados, la mercantificación de la fuerza de trabajo, la asunción de la fuerza de trabajo como una mercancía que debe venderse es la introyección de una violencia, la violencia capitalista empieza como una violencia exterior con la expropiación, con el monopolio violento de los medios de producción, la acumulación originaria no puede más que ser, una época de una violencia visible, pero una vez que esta acumulación originaria se lleva a cabo se constituye una especie de violencia invisible porque reproduce cotidianamente la expropiación de medios de producción a la fuerza de trabajo, la clase obrera entra en las fábricas, entra en el trabajo asalariado, produce una cosa o produce otra en el trabajo productivo o ejerce una función en el trabajo improductivo y al salir no puede ella tener acceso a muchas de las cosas que ella misma produce, los automóviles o los condominios de lujo o los alimentos de lujo, etc. Muchos productos que la misma clase obrera produce no son de su acceso, pero lo más importante consiste en que el salario garantiza que la clase obrera en todo caso podrá acceder a un conjunto de medios de consumo pero jamás va a poder acceder a los medios de producción, lo que hace el salario es reproducir la expropiación cotidiana de medios de producción a la clase obrera, lo que se está jugando entonces es una reproducción de la situación límite en la que la clase obrera está siendo colocada. En este segundo nivel entonces cuando estamos hablando ya de la crisis estructural como fundamento específico de la modernidad capitalista, lo que hay que decir es que lo que está sucediendo, parafraseando aquella idea de Klausenitz, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, lo que está sucediendo con la modernidad capitalista es que la economía se vuelve la continuación de la guerra por otros medios, el concepto radical de lucha de clases de Marx es el concepto de guerra civil, porque lo que está sucediendo es en efecto que el capitalismo pone en una situación límite a la clase obrera, la pone en peligro de muerte y por eso la puede llevar a esta situación en la cual para intentar sobrevivir tiene que aceptar vender su fuerza de trabajo y por tanto aceptar estar generando sistemáticamente un plus de valor. Esta situación límite, este peligro de muerte es lo que le permite al capitalismo dominar a la clase obrera. Vean entonces ustedes, lo que está en juego es de entrada un dominio de la forma en la que funciona el trabajo, un dominio de la forma en la que se relaciona el sujeto con los medios de producción que permite generar una configuración muy peculiar de la economía como un espacio de guerra. La guerra capitalista, la lucha de clases en el capitalismo es una situación de guerra porque efectivamente habrá heridos y muertos. Guerra civil en la crítica de la economía política no es en verdad sólo el choque de dos proyectos de Estado al interior de una misma nación, el choque de dos proyectos de la nación al interior del mismo Estado, que son las definiciones convencionales del término guerra civil. Guerra civil en la crítica de la economía política es un Estado permanente, el capitalismo vive de un simulacro de paz, de un Estado de paz, de un simulacro de paz en el cual el dominio capitalista del trabajo funda una guerra permanente en la economía. La clase obrera está puesta en peligro de muerte y eso es lo que le hace aceptar esta violencia de mercantificar su fuerza de trabajo y desde ahí aceptar la incesante producción de plus de valor. El tercer nivel de la actividad de la crisis en el tomo 1 del capital lleva esta formulación más lejos porque al exponer en el capítulo 23 del tomo 1 del capital, la ley general de la acumulación capitalista, lo que más se está haciendo es demostrar que el modo en el que sucede el progreso técnico en el capitalismo es un modo esquizoide, el progreso técnico que surge con la promesa de traer el mejoramiento de los valores de uso para poder llevar a cabo el mejoramiento del mundo humano de la vida, el progreso de la técnica moderna que debería hacer posible volver realidad, aquel proyecto de Aristóteles de los trípodes de Festo para poder vencer la esclavitud que Aristóteles creía sólo podía ser algo imaginado pero que tuvo la gran virtud de llegar a pensar que es lo que sólo si se diera podría vencer la esclavitud, superarla históricamente. La modernidad que debería encargarse de superar este dolor que ha significado la explotación de unos sobre otros en el capitalismo llega al mundo haciendo más bien uso y abuso del progreso de la técnica moderna pero no para construir un mundo mejor, sino más bien para traicionar las mejores posibilidades de la modernidad y más bien hacer que el progreso sea conducido por trayectorias que traen consigo ineludiblemente la devastación, esta es la formulación de la ley general de la acumulación capitalista, con el capitalismo el progreso tecnológico genera un crecimiento del ejército de reserva, véase cómo es que Marx está usando un término que viene del argot militar, ejército, lo que revela cómo es que se está pensando justo en que la economía capitalista funciona como un ámbito de guerra, que la guerra civil en el capitalismo es la forma de la lucha de clases y aquí el progreso tecnológico es la punta de lanza con la que el capitalismo enviste el proceso de reproducción de la clase obrera, cada vez que hay un paso adelante en la innovación de la técnica hay también un avance en la generación del ejército industrial de reserva y no sólo crece el desempleo, lo que quiere decir los heridos y los muertos, porque va a haber represión de necesidades de alimentación, represión de necesidades de vivienda, represión de necesidades de salud, va a haber en efecto heridos y muertos, pero no sólo va a haber esto respecto del ejército de reserva, también el ejército de reserva se usa para atacar al otro destacamento de los trabajadores modernos, al ejército en activo, que entonces con el crecimiento del ejército de reserva queda presionado para tener que aceptar salarios más bajos, el desdoblamiento de la clase obrera en dos ejércitos, el de reserva y el ejército en activo, le permite al capitalismo enfrentar entre sí a los dominados modernos y hacer de este principio divide y tempera, divide y vencerás, un principio que le permite integrar una guerra de todos contra todos abajo en los dominados modernos, en el tomo 1 del capital entonces hay tres dimensiones esenciales de la teoría de la crisis, el capítulo 1 está dando cuenta de cómo la propiedad privada instala una crisis estructural permanente o absoluta que contraviene la tendencia vital de afirmación del proceso de reproducción social y la forma valor es la forma de cosificación que permite neutralizar esa crisis dando pie a que los sujetos puedan intercambiar aunque sea de esta manera tan problemática, en el capítulo 5 inicia una discusión que lleva las cosas más lejos porque se muestra cómo con el surgimiento de la economía mercantil capitalista la crisis adquiere una configuración más radical y entonces la economía se vuelve un espacio de guerra, el fundamento de la guerra en la lucha de clases del capitalismo, el peligro de muerte se instala contra la clase obrera y sobre la base eso se le derrota para poder instalar la mercantificación de la fuerza de trabajo, el capítulo 23 con la ley general de la acumulación capitalista ha llevado las cosas más lejos porque muestra cómo el progreso tecnológico del capitalismo es dominado y dirigido por trayectorias que trae consigo indeteniblemente la devastación, lo esquizofrénico, lo enloquecido del capitalismo consiste en esta combinación interminable cada vez más riesgosa de progreso y devastación, una vez que este argumento se ha formulado en el tomo 1 entonces en el tomo 2 y esto es muy importante percibirlo a contracorriente de las deformaciones de las que fue objeto el tomo 2 en el siglo 20, el tomo 2 es el libro que más ha sido deformado de los tres tomos del capital, de él se dijo que era el libro que daba cuenta de cómo podía el capitalismo funcionar en equilibrio si es que el sector 1 generador de medios de producción los producía en la escala correspondiente para la reproducción del sistema, si es que el sector 2 generador de medios de consumo los producía en la escala suficiente para la reproducción de las clases tanto dominada como dominante, el tomo 2 que ha sido perfectamente mal leído como el tomo en el cual existe el mar de la armonía de un capitalismo en equilibrio que podría vivir en crecimiento ad infinitum, el tomo 2 que ha sido convertido en un tomo en el cual habría una especie de anti-Marx, un Marx sin teoría de la crisis, el tomo 2 que ha sido tan profundamente deformado hay que leerlo desde esta perspectiva en la cual la teoría de la crisis también lo atraviesa, es muy importante observar los planteamientos que Marx hace incluso desde el inicio del tomo 2 cuando da cuenta de los ciclos del capital, los ciclos del capital productivo, del capital dinerario, del capital mercantil, mostrando que complejo es este movimiento que en cualquiera de sus eslabones puede fácilmente romperse, de tal manera que si no se realiza el capital mercantil no se puede reinvertir capital dinerario y se interrumpe la explotación de personalidad, es tan complejo el metabolismo de la metamorfosis del capital que es re fácil que se genere un efecto dominó de tal manera que la crisis todo el tiempo está allí como una potencialidad pero lo que más va a ser el tomo 2 es dar cuenta de un problema fundamental y el problema consiste en como demonios en la economía capitalista que es una economía sin plan llena de caos, de azar donde los capitalistas no se ponen de acuerdo porque funcionan como un conjunto de empresarios privados como demonios en un sistema económico en el que no hay más que el caos como su fundamento o para decirlo como lo decía Marx donde el orden es su desorden como demonios allí es que el capitalismo consigue producir más o menos los medios de producción que necesita más o menos los medios de consumo que requiere para la reproducción de sus clases, la respuesta de Marx va a estar en en la sección tercera del tomo 2 cuando él dé cuenta de los esquemas de reproducción del capital social, ahí lo que Marx va a mostrar es que el mercado con la ley del valor hace lo que no hace el gobierno, lo que no hace ninguna institución social, el mercado se va a encargar a través del caos de la anarquía, de un vaivén oscilante de intentar más o menos acercar la producción de medios de producción a lo que el capitalismo requiere, más o menos acercar la producción de medios de consumo a lo que el capitalismo requiere, la explicación del tomo 2, este es el problema de fondo, es justo en Marx una explicación que está dando cuenta de cómo se neutraliza el caos, el desorden propio del capitalismo a partir de hacer valer la ley del valor para organizar la reproducción del capital global, en el tomo 3 es donde la teoría de la crisis da un paso adelante y después de haber explicado la estructuración, la integración de la crisis como fundamento de la economía mercantil simple, la crisis como fundamento del dominio capitalista, después de haber hecho esto en el tomo 1 y después de haber dado cuenta de la neutralización de la crisis en el tomo 2 porque se puede convertir al mercado en el dispositivo que organiza el reparto de los medios de producción y de consumo y los produce más o menos en la escala requerida para la reproducción del sistema, después de haber hecho esto dado cuenta de la estructuración y la neutralización de la crisis en los tomos 1 y 2 respectivamente, el tomo 3 va a mostrar que las crisis son en verdad muy complejas en el capitalismo y lo que está sucediendo no sólo es que el capitalismo hace uso y abuso del progreso de la técnica moderna para investir el proceso de reproducción social y entonces para traer consigo un progreso tecnológico que genera indeteniblemente devastación social, allí se puede ver que el capitalismo genera crisis sobre la reproducción de la vida humana, pero en el tomo 3 la crisis complejiza y lo que más va ahí a exponer es justo el modo en el cual el mismo desarrollo tecnológico del capitalismo propicia crisis para la acumulación del capital, la crisis, esto es lo complejo del modo en que funcionan las crisis en el capitalismo, no sólo son formas con las que el capital enviste la reproducción social para dominar al sujeto contemporáneo, las crisis terminan convirtiéndose por la manera esquizofrénica en la que funciona el capitalismo en un fenómeno que también desestabiliza a la acumulación del capital, por eso es que los ciclos de la acumulación capitalista existen, hay fases de auge, fases de depresión y finalmente la crisis explota, lo que está sucediendo es y esto es muy importante percibirlo para entender la vigencia de la tendencia descendente de la tasa de ganancia, lo que está sucediendo es que el capitalismo desarrolla la tecnología para poder incrementar la explotación de plusvalía en todas sus modalidades, el aumento de la tasa de explotación que el capitalismo impone a la clase obrera es un aumento que sólo se puede llevar a cabo si se impulsa el progreso de la técnica moderna, conforme sucede el progreso de la técnica moderna, el capitalismo no puede sustraerle plusvalía extraordinaria, plusvalía relativa, plusvalía absoluta, incluso hay que decir puede llevar más lejos la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, las diferentes modalidades de explotación que el capital puede ejercer contra la clase obrera, todas ellas crecen a partir de llevar a cabo el progreso de la técnica moderna, conforme avanza el progreso de la técnica moderna se puede reducir el tiempo de trabajo requerido para producir los medios de consumo y entonces lo que corresponde a la jornada necesaria puede disminuir para aumentar la jornada excedente en la jornada laboral, sin tener que aumentar toda la jornada laboral se puede aumentar la jornada excedente a partir de disminuir la jornada necesaria, así se puede producir plusvalía relativa y también así se puede producir plusvalía extraordinaria, la diferencia entre la plusvalía relativa y la plusvalía extraordinaria consiste en que aunque en ambas lo que se está jugando es una reducción de la jornada necesaria para aumentar la jornada excedente, en el caso de la plusvalía relativa se está generalizando este proceso porque se disminuye el tiempo de trabajo requerido para producir los medios de consumo que absorbe la clase obrera, porque disminuye el tiempo requerido para producir los medios de consumo que absorbe la clase obrera gracias a que la innovación tecnológica impacta en las ramas y en el sector en el cual estos medios de consumo se producen, porque disminuye el valor de los medios de consumo que absorbe la clase obrera, por eso disminuye el valor de la fuerza de trabajo y por eso disminuye el tiempo dedicado a la jornada necesaria al interior de la jornada laboral. El fundamento de la plusvalía relativa entonces es una trayectoria muy precisa de la innovación tecnológica, tiene que impactarse en el sector 2, en la generación de los medios de consumo básicos, a partir de ahí se produce este efecto dominó en el cual termina disminuyendo la jornada necesaria en la jornada laboral obrera. La plusvalía extraordinaria también va a modificar la relación entre jornada necesaria y jornada excedente en la jornada laboral moderna, pero no lo hace teniendo que afectar necesariamente un sector o ciertas ramas, lo que está sucediendo es que a partir de la implementación de la innovación tecnológica, el capital que está colocado a la vanguardia del progreso es un capital que tiene un poder excepcional, un poder para poder llevar a cabo una explotación fuera de lo común, superior a la media, efectivamente un poder para imponer una explotación extraordinaria, superior a lo ordinario a la clase obrera. Lo que sucede es que la innovación tecnológica puede forzar a los trabajadores a producir más y este plus que se puede generar adquiere la forma de un plus extraordinario de valor. Entonces lo que está sucediendo es que el progreso de la técnica moderna permite llevar a cabo el aumento de la plusvalía en todas sus modalidades, como plusvalía relativa, como plusvalía extraordinaria, como plusvalía absoluta, incluso como sobreexplotación, todas las formas de explotación dependen del desarrollo de la técnica moderna, pero en la medida en que el desarrollo de la técnica moderna soporta la tendencia ascendente de la tasa de plusvalor, lo que sucede es una contradicción, porque cada vez que avanza el progreso tecnológico, lo que termina sucediendo es una expulsión de trabajadores del proceso productivo, crece el ejército de reserva. Hay una contradicción que es muy importante comprender en su complejidad, la fase de auge de la acumulación capitalista es una fase en la cual la expulsión de trabajadores de la producción se compensa con el aumento en la tasa de explotación que se ejerce contra los trabajadores que están en funciones productivas. El aumento del ejército de reserva se contrarresta con el aumento en la tasa de explotación sobre el ejército inactivo, pero llega un momento en que la expulsión de trabajadores de funciones productivas ya no se puede contrarrestar con el aumento en la tasa de explotación, con el aumento en la tasa de plusvalía. Entonces es cuando empieza a suceder la tendencia descendente de la tasa de ganancia y se empieza a entrar en el ciclo de la crisis. Este no es un movimiento que tenga una curva convencional, es un movimiento que se despliegue en zigzags, que va subiendo y bajando, de tal manera que finalmente si se da la curva pero con muchos zigzags hay una tendencia descendente de la tasa de ganancia y lo importante de la tendencia descendente a tasa de ganancia consiste en que el progreso tecnológico que ha provocado la salida de obreros de la producción, que es tan necesario para llevar a cabo el aumento de la tasa de explotación, se termina convirtiendo en un problema histórico para el funcionamiento del capitalismo. Ven ustedes, lo que está pasando es que la modernización de la técnica es imprescindible para el despliegue de la tendencia ascendente de la tasa de plusvalor, pero también la modernización de la técnica se termina convirtiendo en el fundamento que detona, que hace funcionar la tendencia descendente de la tasa internacional de ganancia. El modo en que funciona la relación del capitalismo con la modernidad es un modo esquizofrénico, el capitalismo necesita imperiosamente, imprescindible de la innovación de la técnica moderna, pero al mismo tiempo la innovación de la técnica moderna es un gran problema y cuando esto sucede entonces el capitalismo necesita destruir el mismo progreso tecnológico que él se encargó de impulsar. Cuando Marx está diciendo que con la tendencia descendente de la tasa de ganancia, con las crisis modernas, el capital se vuelve un problema para el capital. Cuando Marx está diciendo que el capital se vuelve un exceso para el capital, cuando Marx está diciendo que hay una sobreproducción de capital, hay que entender esto no solo en términos de valor, hay que entenderlo en términos de valor de uso, en términos de valor significa que está habiendo demasiado capital respecto de las ramas en las cuales ahora lo que se puede observar es que la tasa de ganancia va para abajo, así que a dónde canalizar este valor capitalista que está sobrando, porque aquí ahora no hay donde se pueda ver que este valor pueda invertirse con perspectiva de valorizarse efectivamente para poder obtener una ganancia al menos media. Con la tendencia descendente a tasa de ganancia hay sobreproducción de capital, el capital tiene problemas para invertir porque la ganancia está cayendo en múltiples ramas. Pero no solo hay que entender en términos de valor lo que está pasando con esta configuración del capital como un exceso respecto de sí mismo, lo que hay que entender es que lo que está pasando es que el capital se está volviendo un exceso respecto de sí mismo en términos de valor de uso, su progreso tecnológico es un exceso para sí mismo, el capital necesita destruir. La crisis del 29 y la segunda guerra mundial son ejemplos muy dolorosos de cómo funciona este proceso histórico, porque lo que sucede es que explota la crisis del 29 y entonces para poder producir el auge posterior, lo que los franceses llaman los 30 gloriosos, se vuelve imprescindible devastar, destruir enormes cadenas tecnológicas. Es lo que se hace con la segunda guerra mundial, con la crisis de los 70 del siglo pasado sucedió también una gran destrucción de cadenas tecnológicas, pero a partir del funcionamiento de la guerra como una guerra comercial, la guerra sucedió bajo otra forma, también hubo heridos y muertos, creció el desempleo, hubo represión de condiciones de vida, la guerra se desplegó bajo una forma distinta, lo importante consiste en que la tendencia descendente de la tasa de ganancia da cuenta de la necesidad imperiosa de que haya devastación para abrir el auge capitalista. Entonces, progreso y devastación son imprescindibles para que funcione la marcha de la modernidad capitalista, la marcha de esta mundialización enloquecida que en la medida en que hace avanzar el progreso de la técnica moderna pone en jaque la historia de la civilización. Nosotros, sujetos del siglo XXI, vivimos el tiempo en el cual la técnica moderna, productiva, está poniendo en jaque la ecología mundial de tal manera que puede ponerse en peligro la historia de la civilización, de ese tamaño es lo que está en juego con la crisis ambiental mundializada. Nosotros, sujetos del siglo XXI, muy posiblemente estamos colocados entre dos holocaustos, Hiroshima y Nagasaki en el pasado y otros holocaustos nucleares que pueden venir en el porvenir, esta multiplicación de armas atómicas por el mundo, lo único que hace es anunciar los riesgos de esta devastación. Nosotros entonces vivimos especialmente los tiempos de la combinación esquizoide de progreso y devastación. En este sentido, la crítica de la economía política tiene que ser recuperada desde una perspectiva en la cual la teoría de la crisis esté en su fundamento. Lo profundo de la crítica de la economía política consiste no en construir conceptos generales sobre lo que es la mercancía, el trabajo, el capital constante, el capital variable, no consiste simplemente en esto, lo más profundo de la crítica de la economía política consiste en haber descifrado, como no lo hace ninguna otra perspectiva en las ciencias sociales contemporáneas, la radicalidad esquizoide con la que funciona invariablemente la modernidad capitalista. Cuando Marx está hablando de la ley general de la acumulación capitalista, un progreso tecnológico que trae consigo la devastación social. Cuando Marx está hablando de la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia, un progreso tecnológico que trae consigo la devastación tecnológica y que pone en peligro la historia de la civilización, lo que Marx está haciendo es mostrar las tendencias que funcionan como leyes, como principios rectores de la historia capitalista y lo complejo consiste en que en el capitalismo las crisis pueden convertirse no necesariamente en plataforma de su derrumbe, sino en dispositivos de apuntalamiento de su poder. Las crisis son tiempos de oportunidad, se desestabiliza el capitalismo, se le puede de alguna manera atacar, pero también son tiempos de peligro en los que el capitalismo puede apuntalar su poder. La teoría de la crisis de Marx es muy compleja, percibe la ambivalencia de lo que significan las crisis en la modernidad capitalista y desde ahí se puede entonces entender que justo la encrucijada que defiende la modernidad es socialismo o barbarie, justo aquello que hace tan necesario enfrentar y vencer. La lógica esquizoide de la modernidad capitalista es la presencia de la barbarie, los riesgos que trae consigo la existencia del capitalismo para la vida de la civilización. Sin embargo, la existencia de la modernidad abre la posibilidad de que la trayectoria tecnológica, de que el progreso de la técnica moderna fuera dirigido en otro sentido. El hecho de que la técnica moderna sea convirtida en técnica planetaria en el siglo XXI, porque ese es el triunfo que se alcanza en la vuelta del siglo, abre la oportunidad de la transición al poscapitalismo, el reto que tenemos que asumir y es por eso tan importante saber recuperar las promesas que se juegan en la crítica de la economía política, es el de crear otra modernidad. La modernidad transcapitalista es posible y tiene que impulsarse justo contra esta combinación esquizoide de progreso y devastación propia de la modernidad capitalista. En ese sentido se puede entonces reconocer que el Capital de Mars no es un libro que habla del siglo XIX, no es un libro que simplemente está hablando de los conceptos generales que definen al capitalismo. El Capital de Mars es un texto dirigido a dar cuenta de la tendencia histórica global del capitalismo y al verlo así se puede perfectamente decir el Capital de Mars es un libro ante todo hecho para explicar al capitalismo llegando a su situación histórica límite. Podemos perfectamente decir el Capital de Mars es un libro hecho para explicar el siglo XXI. Construir en el principio del capitalismo. El Capital de Mars es un libro que simplemente está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.